Ciudad de México, F. La encuesta revela que el porcentaje de ciudadanos interesados en participar en la convocatoria ha caído hasta 31.4% respecto al 44.7% registrado en septiembre. En una consulta fijada para el próximo 28 de octubre, los mexicanos están convocados a decidir si prefieren que continúen las obras del Naímos y creen que éstas se interrumpan y siga operando el aeropuerto actual, que combinaría sus actividades con la base de Santa Lucía, actualmente de uso militar. Ante la pregunta de cuál es su opción favorita, 44.2% de los encuestados se decantaron por no contestar. También puede leer, Carlos Lim podría hacerse cargo del Naim, AMLO la segunda opción más elegida, con 39.3%, fue la que aboga por continuar con el nuevo aeropuerto, que cuenta con un avance de aproximadamente 32% en el municipio de Texcoco, mientras que 16.5% optaron por Santa Lucía, que sería transformado en aeropuerto civil gracias a una inversión de 3.530 millones de dólares. Entre los argumentos más repetidos entre los encuestados en favor del Naim están que la infraestructura generará más empleos, 6.3%, y que ya se inició su construcción, 6%. Como desventaja, los ciudadanos consideran que es caro, 9.1%, el factor de que generará más empleos es también el más repetido entre las ventajas del aeropuerto de Santa Lucía, 3.7%, así como el hecho de que será más barato, 2.9%. La desventaja más destacada entre los encuestados es su lejanía, 4.9%. Por último, más de la mitad de la población consultada por Mitowski, 54.8%, considera que la construcción del nuevo aeropuerto no les beneficiará ni perjudicará. En esa pregunta, 16.7% piensan que será positivo para ellos, y 13.2% que les será negativo. López Obrador ha sido muy crítico con el Naim, una gran obra impulsada por el actual presidente, Enrique Peña Nieto, y llegó a referir que cancelaría su construcción, pero más tarde moderó su discurso, y anunció la realización de una consulta ciudadana, cuya mecánica todavía no ha detallado, la encuesta se realizó a mil personas mayores de 18 años en viviendas particulares, del 29 de septiembre al 1 de octubre. Cuenta con un nivel de confianza de 95%, y un margen de error estadístico de 3.1%. ¡Gracias!